Aquí estoy con Jordanka, que yo cariñosamente le digo mi gordita de oro, porque hace días que estoy detrás de ella para que me dé un testimonio. Ella no se ha hecho ninguna cirugía todavía, pero está tan, tan contenta de todo lo que ha visto, de cómo ha quedado su amiga, que por supuesto hizo una consulta y la mandaron a bajar de peso. Está haciendo un esfuerzo tremendo, aguantándose su boquita, ¿verdad? ¿No estás comiendo dulce? ¿Estás tratando de hacer ejercicio? ¿Has bajado algo o no has bajado nada todavía? Aún no sé, no me he pesado todavía. Es lo mejor, que no te peses. Y viene a hacerse, por supuesto, a quedar como una Barbie. Viene a hacerse después un tomitoc, se va a hacer lipo, se va a hacer todo lo que necesite. Se va a quitar todo lo que le sobra y se va a poner todo lo que le falta. Cuéntame, Jordanka, ¿cómo te has sentido en este tiempito que has estado aquí compartiendo con nosotros? Mira, me he sentido muy bien. El trato aquí ha sido súper, súper chévere. Estoy súper contenta con mi amiga, quedó, parece una Barbie. La amiga se hizo un combo, justamente se hizo tomitoc, se hizo lipo, se hizo los senos, pero es bien tímida. Y entonces no, no ha querido de ninguna manera. Siempre nos promete que la semana próxima, la semana próxima, la semana próxima. Y ella ha sacado la cara por los dos, por las dos, perdón. Ah, sí. Entonces, Jordanka, ¿para cuándo tú piensas que te puedes hacer la cirugía? Para agosto. En agosto ya tengo pensado hacer una nueva Jordanka. Dejar esta gordita de oro y ponerme una Jordanka de oro. Ya no te vamos a poder decir más la gordita de oro, vas a hacer una Barbie, la Barbie de oro, porque además tienes una cara preciosa. Muchas gracias. Y sobre todo tienes una actitud con la que sé, estoy segura de que vas a lograrlo. Así va a ser. Eso es lo más importante. La actitud, lo que uno se proponga. Lo mismo para bajar de peso que para hacerse un cambio, para hacerse una cirugía, para hacerte un tratamiento. Para todo en la vida tienes que tener una actitud, tienes que tener una meta, tienes que estar enfocada. Y ahora tú estás enfocada en bajar de peso. Así mismo. En perder peso. Y además, por supuesto, lo más importante, Jordanka, es que cuando lo pierdas y te hagas tu cirugía, hagas tu inversión, no recuperar ese peso. Esa cantidad de libra, así mismo. Así que te agradezco muchísimo que hayas querido darnos este testimonio y estoy segura que te vamos a seguir. Sí, sí. Y estoy segura que en agosto vamos a estar viendo otra Jordanka completamente. Exactamente. Pero quiero recordarle a todos el teléfono. Todos se lo saben, pero es bueno refrescarlo. 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. Más Cosmetics Surgeon. Gracias, Jordanka. 305-264-9636. Gracias, Jordanka. ¡Gracias!